Con estas aportaciones lo que vamos a hacer es incorporar la contratación de jóvenes desempleados mayores de 16 años y menores de 30 años en la modalidad de contrato de prácticas para hacer sus primeras experiencias en el ayuntamiento, en diferentes departamentos. Sobre todo tienen que ver con departamentos de juventud, de orientación laboral y orientación empresarial, dinamizador, de comunicación, competencias digitales aplicados a la ADLE y también para el personal que saben que tenemos de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo asignado a actuaciones de mantenimiento en el litoral.